Compañera, César Raquel Mejía, gracias compañeros en estudios. No te preocupes, ¿qué tienen? Televidentes Diables, ¿cómo habla Televisión Digital? Bueno, mire, en este momento, César Raquel, compañeros, ya está habilitado el paso, el Boulevard del Norte. Comisario Sierra, ya se habilitó ya el paso en un 100%, pero veo que ahora hay una quema de gente acá en la entrada de la colonia Fecitrán. Pero lo que es aquí, el Boulevard ya está habilitado un 100%? Sí, afortunadamente, pues, llegando a una mediación, gracias al trabajo que hace la Policía Nacional con los vecinos de la colonia Fecitrán, pues, se pudo habilitar ambas vías del Boulevard del Norte, ¿verdad? Ya están habilitadas al 100%, ahorita está la Policía Nacional y la Dirección de Vialidad y Transporte, pues, agilizando el tráfico, pero también se va a habilitar esta parte de la entrada de la colonia Fecitrán. Ahorita la vamos a habilitar ya. Ahora, más de cuatro horas, desde las cuatro de la mañana que estaba aquí, varado el tráfico vehicular en este momento, pues, va a tener que pasar un buen tiempo para que pueda estar libre toda esta vía de comunicación tan importante, terrestre, comisario Sierra. Sí, de eso se va a encargar la Policía Nacional, ¿verdad?, de agilizar el tránsito para que las personas puedan transitar de una forma normal. Y ahorita, pues, se está habilitando la parte de la entrada de la colonia Fecitrán. Y ahora aquí, ¿por qué? Porque entiendo que la toma masiva era acá la más importante, la representativa para ellos, pero ahora aquí están encerrando a los mismos vecinos de la colonia Fecitrán. No, ya ellos están poniendo de acuerdo y en estos momentos ya están limpiando los escombros, ya van a habilitar todavía. Bueno, muchas gracias, comisario. A la orden. Comisario Sierra, que han dado el mando de esta operación aquí, televidente, vamos a trasladarnos acá porque acá los dirigentes dicen que quieren hablar con HCH y nos han pedido acá. Ah, aquí hablo con los voceros. Ajá, y ahora la toma aquí, ¿a qué se debe aquí? No, siempre es por lo mismo de las áreas verdes porque también hay colonos que son bien apáticos, entonces para que ellos se nos unan a la causa porque lo que nos están robando no solo son a una parte, es al 100% de colonos de la Fecitrán. Me decía un compañero de ustedes que están como dándole a algunos vecinos de la colonia que no han apoyado la toma y como que le están dando un escarmiento a ustedes para que todos los de la colonia Fecitrán deben de unirse a esta manifestación, así me decía uno de los compañeros. Así es, así es, es un mensaje para los colonos de la Fecitrán que son bien apáticos, esto es una lucha de todos, no es solo una lucha para unos pocos. Las áreas verdes es de todos, en donde ahí van a jugar nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y todas nuestras generaciones, entonces por lo tanto les hacemos el llamado que se nos unan a la lucha porque esto es de todos, no es de unos pocos. Yo estoy diciendo que el alcalde hizo una comunicación con ustedes, los va a atender a las 10 de la mañana, pero de todo esto hay que aclararlo y informar bien, compañeros en Estudio y Televente en todo el país, que ya están emitiendo permisos de construcción en el área verde que ya está vendida, pero el alcalde como que se va a reunir con ustedes hoy, les hizo una llamada para solucionar esto, para parar esos permisos de construcción que ya fueron emitidos. Así es, bueno, igual, aunque en la primera reunión que tuvimos con la alcaldía, dijeron que ellos no podían parar ya los permisos de construcción ya emitidos, entonces vamos a ver si en esta nueva reunión, si dicen que sí, se van a poder parar, porque si no, después vienen tomas más fuertes, ya la Juan Ramón Molina ya nos informó que debido a que ellos les quieren quitar un kinder, se nos van a unir también a las tomas de los bulevares. La Fecitrán es una población de más de 1.500 viviendas, tengo entendido. Son aproximadamente 1.200 aproximadamente con las construcciones que se han hecho de las nuevas colonias que están dentro de la Fecitrán. ¿No van a parar ustedes mientras no logren el objetivo de que les devuelvan el área verde o que no van a permitir la construcción en estas áreas verdes donde supuestamente ya se están emitiendo permisos? Así es, nosotros como colonos no lo vamos a permitir, hasta que no nos resuelvan no vamos a parar con nuestras medidas de presión. Bueno, muchas gracias. ¿Han escuchado Televidente Diablo como habla Televisión Digital, compañeros en estudio? ¿Sí, quería agregar algo a usted? No, pues sí, yo soy un vecino de aquí en la colonia que vivo desde el año 70. Entonces, estas áreas verdes que son de la comunidad están destinadas para ciertas cosas de eventos de la colonia. Y ahora la Federación Sindical se ha atrevido a vender áreas que no conveniencen a ellas. Es un área, son 100 manzanas de terreno que fueron donados en los tiempos de cuando estaba Ubaldo López Orellana, en el año 68. Entonces, ahora estamos pretextando por estas cosas y no vamos a permitir un evento más aquí de lo que es del Estado. Y ustedes vinculan de manera directa, para concluir, Alfredo, venga Alfredo, ustedes vinculan de manera directa a los que fueron dirigentes, que algunos de ellos ya murieron, que son los que vendieron estas áreas verdes. Entre ellos, vinculan a Armando Galdámez, a Dolores Valenzuela, entre otros, Mario Quintanilla, entre otros dirigentes. Bueno, los directivos de la Federación Sindical, don José Dolores Valenzuela, don Armando Galdámez y otros más, tomen conciencia, hombre. Ellos ya saben que esta colonia fue donada por el pueblo y gobierno de Estados Unidos a los colonos de la colonia Fecitrán. Por lo tanto, es pública esta colonia. Bueno, muchas gracias, televidentes diables como habla Televisión Digital. Así está la situación, dándole seguimiento a esta noticia aquí, lo que se genera aquí en la colonia, la entrada de la colonia Fecitrán, la emblemática colonia Fecitrán de San Pedro Sura, donde esta toma ha sido masiva, más de cuatro horas, cuatro horas y media, cinco horas, estuvo varado el tráfico vehicular desde Puerto Cortés, carretera del norte, hacia San Pedro Sura. Con Oscar Perdomo en cámaras hemos estado aquí activos, compañeros, Dora Carolina, don Eduardo, Saiza Raquel, en la presencia informativa y noticiosa, en los estudios a esta hora de la mañana.